En Eselí, un adolescente de 14 años murió tras ser impactado en su bicicleta por un carro. El conductor homicida se dio a la fuga, sin embargo, fue capturado horas después en el municipio de San Nicolás. El adolescente Gizaralbir Valdivia, de 14 años de edad, murió tras ser impactado junto a la bicicleta en la que viajaba y lanzado varios metros de distancia por un vehículo color plateado con placa de managua, cuyo conductor huyó del lugar, pero fue detenido más tarde. Los conductores que no miden las consecuencias que pueden tener estas cosas, otras familias dolientes, realmente se necesita concientizar más a los conductores que por favor, lo que es el casco urbano, midan la velocidad, que no se puede andar a más de 40, lo máximo, más en un sector donde la población es grande, más donde hay muchos niños que salen a ser mandados a cada momento en bicicleta, están cruzando. El trágico hecho ocurrió sobre la carretera Panamericana en la parte sur de la ciudad de Estelí. La víctima, quien habitaba en el barrio Juan Erge López y cursaba el cuarto año de secundaria en el Instituto Nacional Francisco Luis Espinoza Infle, circulaba de oeste a este y el vehículo que lo arrolló en dirección de norte a sur. El conductor del vehículo con placa M037055, involucrado en el homicidio imprudente en accidente de tránsito, fue detenido en el sector de La Garnacha, municipio de San Nicolás y ha sido identificado como Ulises Leonardo Guatemala, de origen salvadoreño, pero residente en Estelí.